Muy buenas consuleros, consuleras, peceros y peceras, soy Yoluga Regens, bienvenidos a la hora de matar hormigas, bienvenidos a Gears Force Defense, no, de Gears Defense Force, 4.1, el nombre tan largo, eh, que ya no se ha dicho una cosa atrás de otra, o lo que sea, ya sabéis, este título, que es para preciosos 4, y nada, que ha matado hormigas, que peyugón dormía que hay ahí de la madre de la higuera, esta, eh, vamos a matar las pedazos a tope, hay un montón de gente online, eh, iba a entrar online, pero me gusta antes pasarme el juego, porque sabéis que pasa, que hay gente ya que va por la misión 60, creo que era y todo, vamos, el mo, toma, el manso, eh, como la hormiga está volando ahí, eh, y claro, y entonces, pues, esta vez un poco, me complica un poco, que podría meter mi top, pero, yo casi lo prefiero, lo mismo me da cualquier día la pica de meto, no creo que haya spoiler para meterme, pero bueno, lo mismo me meto a esta mañana de esto, ¿tú qué haces mirando la hormiga está la lea ahí? ¡Dártela ahí, chiquilla! ¡Hostia, ya me ha pegado el viaje, huela! ¡Volando voy, volando, vengo, vengo, y por el camino, yo me entretengo, por el camino, yo me entretengo, tengo! ¡Volando! Mira, mira, mira cómo vienen todas las hormigas, eh, todas las hormigas cabronas, ahí, eh. Pues nada, a darle calor, eh, a darle calor, eh. Mira, 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 mira. ¿Dónde vamos, chavalad? ay dios mío, que vida toda ciega por vida eh, cada vez quiero más armas y tengo las mejores armas de esas muestras que los cachetos, levántate hombre, tengo las mejores armas de la historia y toca que la humanidad eh, vamos vamos, a darle que lo ve eh, y así se ha salido volando la señora eh, levántate señora, ha salido volando usted y todo eh, salga, salga corriendo eh, salga corriendo eh, salga corriendo que esto está ya, sale disparada la mue, ahí está la mue, de espatarrada eh, y ahí hormigas ya arriba y todo eh, hostia, vuela, 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 por el camino yo me entretengo, volando vuela, 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 v Hombre, el juego gráficamente por personajes quizás lo de menos, pero lo que le hace es que lo importante está bastante bien. Tampoco gráfico no es que sea malo, no es mal. A ver, no viene siendo mejora de la cuarta entrega, es por fin. Vamos a tope, hostia, que me ha acorralado y todo. Oh, que ha metido, mira, mira. Como doy triple salto lateral, eh. Toma subidón de adrenalina, vaya a morir todo, cabrones, cabrones. Toma, toma, toma. Ay, Dios mío, mi vida, eh. A ver si me cargo a todos estos ya, eh. Ahí te pego un bimbazo, eh. Allí otro, allí otro, y otro pack de regalos. Anda, que me quedo sin munición ni nada. Tú coge cosas, coge cosas, eh. Que te petan, muy largo, chiquilla. Ya eso está ahí dando vueltas, ahí. Ay, que pecha de sangre que hay por todos lados. Encima todas las hormigas echan chiquitazos de sangre y todo, eh. Y estas están reproduciendo aquí. Delante mío no se reproduzcan, eh. Que te reviento. Esto de las hormigas cecinas, eh. Es la re panocha, eh. Ahí te voy a pegar en todo el culo. Un día de bueno. Mira, esta donde va para el bosque y todo. Esta va para el bosque. Busca del cruisin, ¿sabes? Hombre, al fin. Yo estoy despedida. ¿Dónde ha ido? Para las hormigas. Esta ya ni la veremos ni nada, eh. En fin. Vamos, 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 eh. Vamos, vamos, vamos. Vamos que nos vamos, eh. Vamos en busca de más hormigas. Digit manso y todo, eh. Hasta el río y todo. Si me tiras al agua, ¿qué pasa? Antes de luchar con las hormigas, vamos a probar tirarme al río y todo, eh. ¡Al agua, pato! ¡Al agua! Mi abuela, hambre. No te me entretengas, eh. Si me quiero tirar el agüita, el agüita fresquita, a ver si viene más cotito y me rescata. Ya está, todo un charco de agua y todo. Ya está, eh. Me pego el viaje, por lo menos esta se levanta y reacciona mi auto, eh. Vámonos ya a matar, a matar, eh. A matar especímenes ya, antes que nos roben a nuestras mujeres, eh. Y la secunden y todo y no tengan cosas raras. Yo quiero que salga ya un bicho gigantesco, ya o algo, hombre. ¿Cuánto me vais a hacer esperar? Que no me tires cosas, que te tire yo y esto te reviento, eh. ¡Que te reviento! Mira, 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 que de hormigas que hay aquí, eh. Esto, vamos, imaginaos lo que fue hacer la vida real, eh. Que lo mismo pasa cualquier día, cualquier viento. Lo mismo viene cualquier nave de rono, brisa, hay una especial especie de espécimen gigante, hay cualquier científico, chalao, eh. Y la lia, parra, y la lia, parra, y la lia, vamos, voy a comprarte un refresco. ¡No! El refresco se me ha comido la tierra. ¡Malditos cabrones, queridos refresquitos, bien fresquitos! ¡Malditos de ahí, eh! ¡Malditos de ahí! Ay, Dios mío, de vida, eh. Aquí a pegar vejigazos, eh. ¿Dónde va tú, chiquita? Aquí está, ya está aquí, ya sabe que está aquí encima, eh. ¿Ya está pasado esto o hay clima? ¿Inición cumplir, no? ¿O qué? ¿Qué me estás contando? ¿Está esto pasado o no? ¡Claro que sí, hombre! ¡Claro que sí! Estápate, eh. Revienta contra el suelo. Mira, por ahí llegan las arañas. Arañas, pero gigantescas. Mira, 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 mira. ¡Hostia, chiquita! Esa hay que pegar chiquitazo bueno, eh. Mira, mira, mira. Lo están infectando todo, eh. Me cago en la puta, eh. Están liando, pero el taco, pero bien liado, eh. No veas. ¡Hostia, que me han atrapado y todo! ¡Sálvame, hombre! Que me comen y todo. Pero esta será otra, ¿no? ¡Hostia, que se la van a comer! Esta se la han comido y todo. Y ese momento los doy sentados intimándonos, ¿no? ¿Pero qué coño es eso? ¿Pero qué me está contando? ¡Tú, eh! ¡Ah, la, 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 la! Esto está guapo, esto, eh. ¿Y ahora qué pasa? Mira, que se la comen. Que tenemos que rescatar a la compañera. Seguro que es su novieto, eh. ¿Qué pasa, se cubre, no? La hija de puta, ¿no? No te muevas, que te reviento, eh. ¡No te muevas, que te reviento, eh! Esto que tengo que rescatar a la compañera. Esto que tengo que rescatar a la... ¡Anda! Y porque hay guay una más, ¿sabes? Dos lazas, eh. La araña me recuerda a la de muñeco, ¿sabes? ¡Hostia, que me queda pillado y todo! Me recuerda a la araña de muñeco, ¿sabes? No, ya veo que es meterme aquí en la muerte, vaya, eh. ¿Esto qué pasa? ¿Y otra araña más o qué? Que no nos hemos caído. Que me quiero desganchar, eh. Yo que me estás matando y todo. Pero suéltame, ya la... La araña, eh. La araña que te mata, eh. De insta, vintito. Pero ¿cómo me escapo de esas dichosas redes? Misión fallida. ¿Qué me estás contando? ¿Pero esto qué? ¿Esto qué? ¡Ay, Dios mío! Hostia, otro que guapo con su martillo, ¿no? Hay cosas guapas, eh. Yo no sé cómo escapar, me lo digo ya, eh. Cuando me pilla la araña... La araña, yo no sé cómo escapo. Así que mejor no tocarla y ya está, eh. Y esta misión, lo que pasa es que un poco rollo, por lo que veo, ¿no? Porque esto de ir para allá, para arriba y tontear, yo qué sé. Lo veo un poco mangui, ¿no? Un poco mangui, no. Lo que me quiero atrapar la araña y no sé qué hacer, tío. Bueno, ya está. Ya se la ha cargado alguien por mí, ¿sabes? Y hasta que da me recuerda a los muñecos, ¿sabes? Los muñecos esos, bueno, lo que he dicho antes. Los muñecos esos de plástico de la araña grande y todo. Es igual, ¿eh? Mío de puta, el diseñador cogió uno y se ha copiado y todo, ¿eh? Mira, como esto no tiene copyright, ¿sabes? Imposible, dice, ¿eh? Que se la quiere comer. Mira cómo le ha hecho el chiquetazo, ¿eh? Chiquetazo de reproducción, se le llama, ¿eh? Ya vienen a fecundar nuestras mujeres, ¿eh? Otra vez, no. Vamos, vamos, vamos. ¡Uh! Que me quedé la tapa yo, green. Después no sé cómo salir. Uy, que no quiero morir, que no quiero morir. Mira la arañeza, es que hija de puta, ¿eh? Qué mala leche tiene, ¿eh? ¿Dónde está? A ver si me arregla los propulsores. Que venga, vamos. Esto, vamos, ¿eh? Te voy a pegar el VIP, padre, ¿eh? Ahí está, la tía. Capaz que está teniendo un orgasmo y todo, ¿eh? Bueno, pues ya está. Ya se ha cargado una a alguien, ¿eh? Oye, ya te ha mandado yo una, ¿dónde está esa? Tía, que está bien arriba ahí, ¿no? Por lo que veo, ¿no? A ver si me da tiempo de llegar. Ahí está. He pegado el VIP, ¿eh? Con mi nuevo estilo de modismo y el puto amo, lo siento, ¿eh? Si es que no te pillaste a daño porque, vamos, lo que falta es... Es que te engancha y todo, ¿eh? Que te comen. Hija de puta. Yo lo que es que no quiero que me enganche y que me revienta, ¿eh? Me revienta la hija de puta y todo, ¿eh? Ahí estás quedado. En el sitio. Bueno, pues ya está. A ver si ahora cojo, yo qué sé, que coja munición. ¿Dónde hay munición? Aquí, ¿eh? Aquí no hay ni nada en esta vida, vamos. Bueno, ya se ha recargado esto para eso, ¿no? Ahí vuelve, ahí vuelve. Yo no sé ya quién es quién, ¿eh? Hostia, hay que tener potras para meterla por medio y toda la bala, ¿eh? Sin chocarse, ¿eh? Quiere atravesar y todo, ¿eh? No se nota que soy un petro, ¿eh? Espeto en potas 2. Joder, las arañitas. Una menos, venga. Venga. Y a la araña esta te echa el perdigonazo, ¿eh? Hostia, que se ha vuelto luego que ando vuelta, ¿sabes? Mira, mira, mira. Mira qué mala pinta tiene, tío, ¿eh? Ha muerto, ¿no? Se va a morir, esa saquedad ahí, tío, está haciéndose la muerte, ¿eh? No saben nada los bichos, ¿eh? ¡Ay! ¿Qué está? ¿Alguna más o hemos acabado la misión? Dime la verdad, no me engañe, ¿eh? No me engañe, bandido. Yo me estapo. Misión comple... Bueno, misión clave. Pues vamos a hacer otra misión más. Esta en parte hacía un poco cortita. Mira cómo vuelo. Aquí estamos otra vez, ¿eh? Estamos suspirando, yuglines, porque... Se me hace un poco complicado la vida. A veces es complicado que la... Claro, yo quiero trabajar y hacer cosas. Por lo menos YouTube me ayuda bastante a crecer. Lo que pasa es que a 9 de este año pega... El pelotazo gordo al canal, ¿eh? Ojalá lo pegase allá. Y digo, pues mira, me puedo centrar en YouTube solo. Me están pillando unas arañas. ¿De dónde me están pillando, tío? Hostia, pero me están pillando. Es que me están llevando lejísimos. ¿Pero de dónde me están llevando? Que me están... Yo no sé qué me están haciendo, ¿eh? Pero me han pillado. Entre un lateral año o algo, mira, ¿eh? Que me están empotrando. Vamos a restar, vicio. Vamos a restar, porque esto es... Esto es lo que no hay, ¿eh? Hostia, pero ¿esto qué es? Espérate. Ya me estoy poniendo nervioso con este menú. Ah, mira, ya se ha quitado. Ha dicho que ya y no vea, ¿eh? Hostia, puta, ¿eh? No veas tú con las telarañas atravesando edificios, kilómetros de edificios y todo, ¿eh? Mira, corre. Uy, aquí tienes que tener cuidado, Yugulines. Aquí tienes que tener cuidado, porque yo no sé escaparme de las telarañas, vaya. Tengo un montón de enemigos, ¿ah? Porque hay hormigas también, ¿no? ¿Qué es lo que son, tío? Yo no sé, pero hay un montón de enemigos, ¿eh? Tío, esta araña parece más grande que otras y todo, ¿no? O igual es grande. Pues imaginais que esto pasa a ser la realidad. Aunque ya lo he preguntado antes. Pero sería hiper-mega-chungo, ¿eh? Madre mía, ¿eh? Ahora va a matar hormigas. Y hay que tener hasta cuidado y todo, ¿eh? Cuidado de que como que quede pegado, el astraño da vuelta, ¿eh? Mira, ya me queda traer. Ya me queda traer. Ya me queda traer entre estos nalgas y todo. Mira, le voy a sacar una foto, ¿eh? A este grupo de WhatsApp que tengo que me están ahí hablando y todo. Que me están diciendo qué juego está jugando cada uno. Y voy a poner aquí una foto de lo que yo estoy jugando y todo, ¿eh? Ya está, ¿eh? Me está ahí matando, ¿eh? El discotequeo que pongo, ¿eh? Con la coppeeeen. Con la coppeeeen. Venga, hay hambre a tu casa. Y ahora, mira, están flipando. Estamos dándole por todos lados, ¿eh? Bueno, pues a ver por dónde... ¿Por dónde me llegan? No chillan, ¿sabes? No chillan nada los bichos, ¿eh? Como si los estuviésemos masacrando. Pues igual, ¿eh? Tien cuidado que ahí está la hija de puta, ¿eh? Tú dale caña que está. Te atrapa, te pega el chiquetazo. Y te mata, ¿eh? De este hombre, mira cómo se quiere escapar. Hostia, se ha caído y todo. ¡Que se escapa, que se escapa! Se ha escapado. Vamos, el chiquetazo con los pegáceos. Impresionante. Hostia, que este hombre ya lo está matando y todo. Creo que le queda poca vida, ¿eh? Claro, allí es que... Trate que haya etapas de por vida y todo, ¿eh? Y la daña a la otra atrapada. Y me mato y todo. Que puta mierda. Y el tío se ha muerto ya, ¿no? O se ha escapado. ¡Aaah! Yo lo voy a rebotar a veces, guillo. Guillo, ¿tú estás bien o no? Este es que hay que dar ya frito en el sitio y todo, ¿eh? Y ya se ha quedado frito en el sitio y todo, ¿eh? Se ha quedado dislocado y todo, ¿eh? Lo siento, tío. ¿A dónde está vivo? Está movido, ¿no? Este es lo que está más frito en el sitio, ¿eh? Que otra cosa ya, ¿eh? No hay que tener cuidado, ¿eh? Que nos matan. No hay que pegarle bigazo a la araña, ¿eh? No es más que tengo este arma, qué buenita. Queda uno que hay aquí. ¡Hostia puta, no! ¡No! Menos más, ahora sí, ¿eh? ¡Hostia, qué mal rato he pasado, tío! Ya me van a matar, ¿eh? Ya me van a matar otra vez, Guaro, ¿eh? Hay que engancharse arriba de alguna forma. Ahí estamos. ¡Y ya! Que vengo a traerte la muerte ahora mismo aquí, ¿eh? No te escondas, al favor. Ven, ven. No se mueve nada, ¿eh? Ya me quedo atrapada. Si consigues disparar, pues lo mismo hacemos algo y todo, ¿sabes? Mira cómo me he queba la araña, ¿sabes? Ahí. Lo que has caído tú es tu propia red, ¿eh? Que es mi red. ¡Oh, oh, oh! El puto vamos destrozando buzones ya y todo. Y vaya, ¿eh? Pista, pista, que voy ardiendo. En fin, jugulines, pues yo ahora me despediré ya. A ver si me sale pronto el jefe, que aquí no montamos un robot giganteco y todo. Está guapísimo, ¿eh? Y por lo que he visto, la gente se coja a esta tía que huele. Que claro, que lo chulo es que huele y corre más. Porque al menos está guapo de la ciudad así, ¿eh? A lo hartos, ¿eh? Los rascacielos y todo, ¿eh? En fin, jugulines, pues esto ha sido todo. Nos despedimos y hasta la próxima. Apoyar la lucha de insectos. Suscríbete, dale a like, compártelo. Si también comentas con pasión te contestaré. A la de una, a la de dos y a la de tres.